¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí Tej con un nuevo video para el capítulo 2 de Fortnite donde estaremos analizando cuál es la mejor escopeta que existe en el juego A diferencia de otras temporadas donde contábamos con una jugosa variedad de escopetas hoy en día tenemos frente a nosotros una misión bastante sencilla que se centra en los únicos dos modelos que hay a partir de la llegada del capítulo 2 la de corredera y la táctica Bien podría extender este video todo lo que quisiera hablando de cómo hice varias pruebas distintas checando la caída del daño a distancia, el registro de perdigones, etc, etc pero estaría tratando de verles la cara en algo que creo que muchos han deducido desde el primer día de la nueva temporada La escopeta táctica es la mejor opción que existe en el juego ahora Únicamente con ver los números en prácticamente cualquiera de las rarezas de ambas escopetas se puede ver claro cómo es que la táctica barre fuertemente en casi todos los sentidos a la corredera La facilidad de manejo, cadencia de disparo y el daño base que tiene en su versión gris, verde y azul la vuelven algo demoledor con lo que realmente no puedes competir en un duelo de escopetas con la consentida corredera La única manera en la que podrías intentar contender es usando la vieja técnica de cambio de armas después de pegar el tiro con los perdigones tratando de unir el daño con un subfusil Pero, ¿para qué perder el tiempo en volver a dominar esta técnica de manera perfecta cuando la táctica lo hace tan fácil? Donde creo que el campo de juego se nivela bastante es en las rarezas épicas y legendarias de la pump donde el daño del cuerpo comienza ya en los 100 y 110 escalando a los 200 y unos monstruosos 220 pegando todo en la cabeza Si eres un jugador con mira perfecta o con la técnica de cambio dominada, la corredera podría ser una gran opción a partir de estas dos rarezas. Esto no quiere decir por nada que la táctica sea inferior, de hecho me atrevería a decir que está en la igualdad de condiciones ya que un disparo perfecto a la cabeza pega por 186 y 195, mientras que uno al cuerpo en 83 y 87. Esto combinado con las cadencias de disparos de cada una de ellas pone un terreno nivelado en el escenario de combate con puros tiros al cuerpo consecutivos entre ambos jugadores. Entonces, como conclusión, si eres miembro de la mancondición, la táctica en todas las rarezas será tu mejor aliada, mientras que si eres pro, la táctica te ayudará en sus primeras 3 rarezas pero dale preferencia a la de corredera en las épicas y legendarias. Muchas gracias a todos por ver este video, no se olviden de checar la lista de reproducción a la izquierda o consideren suscribirse al canal para más cosas de Fortnite Battle Royale y reviews de juegos de vez en cuando. Gracias a todos por ver, estamos viendo pronto, chao.